Este gobierno ha hecho mucho daño y nosotros, con este amor por Colombia, con esta devoción, con este gusto, con nuestro candidato Oscar Iván, buscando recuperar el rumbo para todos los colombianos, una breve declaración, si se me permite, para los medios internacionales. Quiero recordar a los medios internacionales que nuestro gobierno fue construido en tres pilares, la seguridad democrática, la confianza de los inversores y la cohesión social. Es un proyecto muy importante para Colombia y esperamos que apoyen estos esfuerzos. Muchas gracias, compatriotas. Yo los invito a que escuchemos al presidente Uribe declamar una poesía. Para todas las mujeres bellas que hay en esta audiencia. Más que una de dos. Daniel Palacio no me va a dejar tranquilo si no imito a Fernando Londoño, pero tengo una preocupación. Él está dormido a esta hora, imítelo. No, el problema es mañana cuando lo llame usted, usted le diga, hombre, ministro, usted viera lo que estuvo haciendo de hoy anoche, como le estaba imitando. No, él ya está dormido, imítelo. A ver, ¿qué irá a decir mañana? Mañana el doctor Fernando Londoño se levanta a saludar a su audiencia a la hora, la verdad. Muy buenos días para todos. Recuerden que este gobierno es un gobierno de pacotilla. Y si usted no vota centro democrático, cambie el dial. No tiene nada más que hacer aquí. Le damos la bienvenida hasta ahora en esta entrevista al segundo fundador de la República, el doctor Álvaro Uribe. Muy buenos días, presidente, ¿cómo está usted? Presidente, perdón, antes de que usted pregunte yo me echo un discurso. Presidente, ¿qué opina usted de la tasa de cambio? Porque en Colombia se hace un problema gravísimo que ningún gobierno ha sabido atender, el suyo, de hecho, falló en esa materia también, todo hay que decirlo. Y es materia gravísima. Los cafeteros quebrados, Colombia quebrados, el Once Caldas no gana un partido y Colombia va de culos para el estanque. Presidente, ¿qué opina usted al respecto? ¿Qué va a decir el del comunicado que le dio ahora María Fernanda? Bueno, mujer valerosa, Bogotá necesita voces sensatas que sepan indicarle un buen camino a este señor Petro, agitando masas, que es lo que sabe hacer, y nosotros aquí tratando de recuperar a Colombia, respaldemos a María Fernanda. Por favor, voten Centro Democrático, no se dejen engañar, cualquier soquete les dice que la U es de Uribe, U de usurpador, señores, no de Uribe, U de usurpador, por favor.